saluditos saluditos a todos este ya me encuentro aquí con barbarita miren miren ella va a ser la transformación miren de hecho me va a transformar porque ya me miro como que voy momia miren como anda ahorita y toda geruda desmaquillada pero aquí yo la busque a ella porque barbarita tiene grandes emprendimientos esta muchacha así que de plano ella canta ella baila ella toca ella minisa este cumpleaños fiestas de todo y aparte de eso ella tiene esta creatividad de hacer pintacaritas y de todo porque miren yo le puse a prueba le mandé una foto le dije mire yo quisiera este y ella sin dudar no me dijo si mi niña con gusto yo se lo hago yo así que miren me como está gente porque ella va a ser ahora la la que me va a transformar barbarita que tal como ha estado pues déjenme contarles pues gracias a dios verdad estoy bien verdad aunque le comentaba que me siento un poquito mal de salud desde ayer pues empecé a sentirme con un poquito de fiebre y dolor de garganta y todo pero de igual manera en mi caso yo estoy siempre siempre con ese feeling esté enferma o no esté enferma pero hay que echarle ganas a la vida siempre y pues le agradezco a usted la confianza verdad para poder ser parte de esta transformación de igual manera me siento muy emocionada muy contenta porque es algo que a mí me encanta algo que me gusta hacer pintacaritas he asistido a talleres a talleres de instrucción para seguir aprendiendo cada vez más diferentes técnicas para el maquillaje en pintacaritas y todo eso aparte de eso pues también un poco de magia magia infantil y también lo que es globoflexia que son las figuras que se hacen con globoflexia de todo tipo de como no pues por la vez un número barbarita para que la busquen cualquier ese cualquier fiesta verdad que deseen esta fiesta infantil ya sea infantil o show para adultos de todo un poco se puede hacer puedo dejar mi número telefónico para que puedan contactarnos y es el 7 4 4 1 6 4 9 5 Lo voy a repetir. 74416495 con su amiga y servidora Bárbara Chispita de Chocolate. Eso, y miren que ella es bien chispita, ya van a ver. Y no, yo agradecerle a usted, Barbarita, porque yo sé que usted tiene bastante, ahorita bastantes cosas agendadas, ¿verdad? Ella nos va a administrar ahora el evento, a ella se le contrató ahí por parte de todos nosotros, los creadores de contenido que estamos ahí involucrados en el rey. Así mismo, ¿verdad? Aquí quiero agradecer, ¿verdad? A la madrina del canal, Lidia Ochoa, pues ella es la que, miren, me dijo, hay nada, ¿quiere disfrazarse? Yo le voy a dar para que se disfrace, me dice. Y pues, misión cumplida con el traje. Ya, Barbarita, ya vio cómo va. La verdad que espérense ahorita, vean ahorita el antes, el antes y el después. Y ahora ya después, el después, se darán cuenta más adelante. Así es, y también quiero agradecer también ahí mismo a ella, porque claro, ahorita ya estamos como un poquito contra tiempo, pero hemos venido y claro, para poder aguantar, vamos a comer. Gracias también ahí a Lidia Ochoa, a Dios me le multiplique, vamos a comer aquí. Aquí estamos en el pollo campero, donde la diáspora, ¿verdad? Se vuelve sensible, porque cuando dicen, ay, yo estoy en el pollo campero, porque dicen que pollo campero hay, hay en otros países, pero como en El Salvador, ninguno. Publicidad no pagada, estamos dando a nosotros, pero vamos a hacer una pausa, así que se viene algo muy interesante. Y vamos. Hasta nerviosa, me siento. Nerviosa, sí. Ay, qué galán suma, no, yo me voy a dormir o sí. Ay, qué relajante. Qué rico. Papá, no, no siente que como que le duela un poco la cabecita, entre galán, que le dan así aún. No, no. ¡Gracias! Para que al hacerle el enrollado del cabello se le dé a acabar todo ¡Ah! Ya ven, hasta esos tics, hasta esos tics ¡Ay no, no puedo donde miro! Esta es la primera parte, miren ¡Mmm! Cuando me miro Yo creo que ya la tengo, miren, le hago así ¿Cómo le hago así? ¡Ay no, gente! Vamos a hacer una pausa porque miren, ya nos trajeron la ensaladita Así que vamos a hacer la pausa y después seguimos para seguir con el maquillaje Porque miren, hasta ella, miren qué bonita ¡Ha venido! ¡Adivinen de qué! ¡Ajá! ¡Cabal, cabal, cabal! Es que hoy sí Vamos a seguir con otra función Los ojos Van con los ojos ¡Miren! Que tome el color gris Cierre la boquita 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 ¡Mmm! ¿Qué chianta? Le do Es Brig Light No 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 Si se fijan ese color no queda muy así como muy demasiado blanco Entonces lleva un color así como para pasuvalo como color hueso, así para pasuvalo como un cantito de color miel Entonces vamos a seguir echándole la iluminación para que esto no le vaya a correr el patillero Que se vea como un poco más macabro Macabro Estas niñas me van a decir Como siempre me van a decir que es la niña, que le pasó, que le pasó Tengo el más allá Dame tu nada, yo te voy, tu voy a acabar Te fijas ya quedó medio Si miren Ya me siento bien crepúsculo Ya va la forma de sus cejas, solo le voy a hacer la colita para mi y la otra Ya ven que no dije que ya estoy momia Ya la tiene No Corte por favor Corte Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha ya me las hicieron, ya las tenía y me hicieron otra forma seguimos, seguimos gente miren gente como estoy transformando hasta más bonito me ven los ojos cuantos son más y ya van a ver de cómo voy a quedar miren, 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 miren estoy llorando, no sé de qué qué chivo de ver qué chivo de ver, miren gente lo que no es estar acostumbrado a estar bien maquillado hoy sí, van a decir, la mina y hoy se maquilló van a decir que hasta me miro mejor que cuando ando grabando normal ay no, qué pena pero ya van a ver cómo voy a quedar miren, de verdad, ahorita les estoy diciendo recomiendo a Chispita de Chocolate es un genio, miren cómo me está transformando, es un genio esta mujer, mirenla me estoy pareciendo como la novia de I, el payaso no, qué barbaridad ni yo me la estoy creyendo como estoy quedando gente prepájense gente hoy sí, hoy sí me ha convencido Chispita de Chocolate amarrate el blue amarrate el blue pero que hoy sí vamos con todo que creen cómo me va a quedar la boca ya van a ver cómo no van a quedar esa boca me está encantando ahorita me está gustando de verdad Chispita de Chocolate está dejando bien bonito el maquillaje así que prepárense no gente hoy sí voy a estar bien terrorífica yo ni modo van a tener que quererme así quién va a querer darme un beso después digo yo me van a querer así como estoy ya miren ya no estoy así me siento como chinguela pero miren cómo estoy quedando me van a querer así como soy d�s de gallina ya no gente de verdad ni yo me creo como quedao pero me encanta me encanta la transformación está haciendo Chistita de Chocolate Miren hasta detallitos que no iban incluido en la otra imagen miren mire Barbarita qué bonita miren hasta me sucio hasta el detall Ahora eso le falta ponerme el trajecito y esto suena así a tipo tu frile de michael jackson ya estamos ya no lo sé es que es la primera vez que me he visto así gente yo no sé cómo me voy a ver toda rata estoy ya transformada de mi cara quien va a querer a esta chica mala está para ir a su ahora yo toda una chica de ruina acá malas payasas nos vamos a vestir mi gente así que ahora para enseñar hola y y ¿Cómo quedó? Bien ¿Cómo me ves? La calaverita bailando ¿Cómo me ves? ¿Cómo quedes? Te miras bien macabra No, niña ¿Por qué te hizo esto? Esto significa que quedó bien, Barbarita Esto, Barbarita, tiene 10 de 10 Ahora falta el pequeño ¿Esa lo hizo? Sí, ella me lo hizo Ya vi cómo fue Ya vi cómo fue esto Entonces significa que esto ha quedado bien Así que prepárense porque ¿Cómo me veo? ¿Cómo me miro? Ay no, mi Cómo me dan miedo los payasos Ay no, mi Este payasos es malo El chumor se convierte en la casa De la casa De la casa Ay 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 que yo tengo como un problema de coquillita en la panza Y miren mi querida amiguita la que me transformó Miren ella ya se está transformando y sola Miren ella O sea, ella es admirable porque yo le digo Barbarita y usted se va a poder pintar sola Sí, claro que sí Sí, claro que sí Y miren la alondra como me queda Alondra, ahora vos enfocame a mí para que me vean como queden Ay 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 Aquí estoy Ay 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 y las mujeres no dejan de huirte madre, le agradezco de corazón, gracias por esta transformación es que la mierda gracias, porque gracias a usted, hoy me he vestido para ir a Halloween hoy todo el día de Halloween, ¿verdad? y se vienen sorpresas ahorita en el Rey y luego en la lucha luna así que vamos ahorita a deslumbrarse con este fallazo diabólico vamos a ver cuantos niños, pero no niños, niñas los niños que salen del interior miren a Alon, el niño va a bailar con Alon gracias también a Barbarita, chiquita de chocolate, vayan a seguirla de verdad, es un genio, miren como me transformó hasta me hizo detalles que no los traía así que gracias a todos, vamos a ver las reacciones cuando nos miren a nosotros porque miren a Alon a ver a cuantos me llevo yo le voy a mostrar los caminos prohibidos de la vida miren Barbarita, ella sí se agarra el papel de seriedad miren, porque ella no debe de reírse cuando se está pintando miren, yo voy a la alondra y me pongo a reír y ella no me pinta así que ahí estamos señoras y señores, vamos a ver la transformación de este personaje de este día de Halloween bueno, él viene de muerte, viene de morciélago y viene de mico no sé con qué personaje va a ganar hasta con la billeta, venga, quítale la billeta la bata es el dólar ahí, venga, es el dólar centi va a ganar también va a ganar, va a ganar solo él sabe que viene de tres pedazos venga quítale la billeta quítale la billeta quítale la billeta ¡Aquí de risa las otras! ¡Apúrate, mujer! ¡Lo tenemos aquí! ¡Apúrate! Miren, hasta yo me empiezo a desmaquillar y lo sigo viendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ya no me voy a reír, gente. Miren, ve. Ahorita no tengo que reírme, gente, porque no me va a sudar todo. ¡Lujo! Me pudiera asustar ahorita. Vamos a ver qué nos dicen. Miren. ¡Se viene el video! A ver a cuántos me llevo hoy.